¡Suscríbete al canal! Como teorías, como saber sobre sus vidas personales, saber qué van a hacer antes del drama, después del drama, los actores, saber cómo le está yendo al drama en general en rating, cómo le está yendo en Corea, saber el impacto que está teniendo el drama en Latinoamérica o no. Son distintos aspectos del drama que quiero ir trayendo porque la verdad que es interesante que sea toda una experiencia completa y no solamente el resumen del capítulo. Así que en esta ocasión les vengo a traer un video sobre un pensamiento que estoy teniendo últimamente que puede llegar a que pase en estos últimos capítulos que es ¿Cuál sería la muerte más dolorosa del drama para Dami? Ya que sabemos que hay cuatro personajes sacando de lado a Hibón que actúan como ángeles de las guardas de Dami en el drama. Se va a poner interesante. Por un lado tenemos a su primo, el príncipe Lihión. Por otra parte tenemos a su guardaespalda, King Gaon. Por otra parte tenemos a su dama de la corte, la que está con ella desde niña. Y por otra parte tenemos a nuestro gordito querido, el eunuco. Que la verdad que siempre está con ella. Así que bueno, vamos a ver cuál de estos cuatro personajes quizás sería la muerte más dolorosa para Dami. ¡Eres un monstruo! Esto más que nada es para jugar un poco. No sabemos si alguno de estos personajes va a fallecer. Quizás sí, quizás no. Ya sabemos cómo son los dramas históricos. Yo creo que aunque sea una muerte dolorosa creo que va a haber, lamentablemente. Pero bueno, mientras, hasta que veamos eso vamos a jugar un poco sobre cuál sería la muerte más dolorosa. Vamos a empezar por Lihión. Lihión es el príncipe, es el primo. Lihión sabe desde niño que el príncipe Lihú en realidad es Dami. Sabe que es mujer, siempre él estuvo ahí para ella, la cuidó. Incluso cuando ahora volvió de adulto está siempre para ella, la cuida. Se fija que ella esté bien. Encima Dami siempre está en constante peligro. Y él siempre está para ella. Y la verdad que si a él le pasara algo sería muy doloroso para Dami. Pero también para nosotros. Porque es un personaje que se ganó todo el cariño del público. Es un gran secundario que está enamorado de Dami. Pero lamentablemente sus sentimientos no son correspondidos. Y obviamente Dami no va a estar con él. Pero si le pasara algo la verdad que sería una muerte muy triste. Tanto para Dami como para nosotros. Así que ojalá que no pase. ¿Y usted qué es? ¡Cállate poco hombre! La segunda muerte quizás más dolorosa podría ser la muerte de King Gaon. Aunque a algunas personas mucho quizás no le llaman la atención al personaje del guardaespaldas. Sabemos que él se acercó a Dami buscando se ve que venganza. No sabemos si de ella, de su familia más que nada en el reino. Ya que parece que en el pasado le hicieron algo y por eso le está buscando venganza. Y aunque varias veces parecía como que iba a atacar a Dami. Como varias veces parecía que tenía como que algo escondía contra ella. Vimos que varias veces incluso la salvó. Vimos que incluso puso su espalda. Cuando el eunuco ese que había venido del imperio la mandó a golpear a Dami. Y sin embargo puso su espalda y recibió el golpe. Así que la verdad que es un personaje que es bastante querido. Es un personaje que es bastante callado. No es de hablar mucho. Pero cuando tiene que actuar actúa. Así que sería una muerte dolorosa. No sé si Dami le tiene tanto afecto o no. Ya vimos que cuando le pasó eso de las heridas ella lo curó. Pero no sé si le tiene tanto afecto como para llorar tanto como si fuera Ligión. ¿Para qué te digo que no se hicieron? El tercer personaje que quizás se muere puede ser muy doloroso. Sería la dama de la corte. Ya sabemos que la dama de la corte está con Dami. Incluso desde niña sabe el secreto. Sabe que ella es mujer. Ella siempre la acompañó todos estos años. Siempre la cuidó. Es la persona que está con ella. Ella que incluso la peina ahora de grande. Peina su cabello. La cuida. La aconseja. La verdad que está desde niña. Y ya que vimos que la madre de Dami murió en su momento. Ella quedó como su madre la verdad. Y la verdad que el papel que hace ella es muy adorable. La actriz. No sé si iba a morir o no. Por lo que vimos en los avances del capítulo número 13. A ella y al eunuco los tenían como maniotados. Pero espero que no les hagan nada. Incluso vimos cuando Dami se enojó con el eunuco ese del imperio. Cuando le cortó el cabello a la dama de la corte. Incluso la vemos llorar a la dama de la corte. Que fue muy triste. Pero fue muy lindo como Dami después la estuvo peinando. Como le dijo que se veía linda igual con el cabello así. Que el cabello crecía. Y la verdad que Dami le tiene mucho cariño. Como si fuera una madre casi. Así que si muere sería bastante doloroso para ella sin duda. No seas tan crédulo McFly. La cuarta muerte. Que podría ser muy dolorosa. También sería la del eunuco. Que la verdad no sé cómo se llama. Le vamos a decir eunuco. Nuestro gordito. Que la verdad que desde chiquito era muy adorable. Cuando lo veíamos de chiquito. Acompañar al verdadero príncipe lewín sus locuras. Ya que sabemos que él estuvo desde el principio. Con el verdadero príncipe lewín antes de que muera. Y fue muy triste cuando murió el verdadero príncipe lewín. Porque él también se puso a llorar mucho. Eran como amiguitos. Aunque él siempre fue su eunuco. Después quedó a cargo de Dami. Y él estuvo todos estos años. Y la verdad que era muy adorable el chiquito. La verdad que me parecía. Me daba ganas de agarrarle los cachetitos. Y apellizcarlo. Porque la verdad que era muy adorable su personaje de niño. Y la verdad cuando creció. La verdad que el personaje sigue siendo igual. No es tan adorable así como para apellizcarlo. Como cuando era niño. Pero la verdad que el personaje. La esencia sigue estando. Es un eunuco muy bueno. Que cuida mucho a Dami. Que la quiera a Dami. La verdad que es un personaje que me gusta mucho. El eunuco este. Y la verdad que sería muy doloroso si le pasa algo. Porque es la mano derecha de Dami. Estuvo con ella. Junto con la dama de la corte toda la vida. Y la verdad que es un personaje indispensable para Dami. En su vida. Y bueno estas serían más o menos las cuatro muertes más dolorosas. Que podría haber en el drama. Sacando a Gibón. Sacando al rey. Que incluso ya sabemos que quizás. Para cuando vean este video. Quizás ya esté en mejor vida. Pero. La verdad que aquí yo quería hacer más que nada. Sobre la gente a su alrededor. Está bien. Lo saqué al rey. Porque ya sabemos lo que va a pasar en el próximo capítulo. Más que nada por eso lo saqué al rey. Y a Gibón lo saqué. Porque bueno. Es su pareja sentimental. Y otros personajes para poner no hay. No voy a poner al tío de Dami. Porque ya sabemos que no lo quería nada. Pero bueno. Eso es para otro video. Vamos a hablar en otro video. Sobre el tío de Dami seguramente. Porque. Hay algunas cosas del tío de Dami. Relacionadas con el manga. El Whitton. Que vamos a ver después más adelante. En otro video más adelante. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Este video más que nada. Era para jugar un poco. Sobre cuál sería la muerte más dolorosa. Para Dami. Ustedes viendo esto. Me pueden comentar abajo en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la muerte más dolorosa para mí? De estos cuatro personajes. Nos vamos a centrar solamente en estos cuatro personajes. Ni Gibón ni el rey juegan en esta situación. Así que espero que les guste este video. Espero que les haya gustado. Que les haya entretenido. No olviden dejar su like. Suscribirse para más videos. Así se van a venir muchos videos más del afecto del rey. Analizando distintos sentidos. Distintas partes del drama. Cosas que vendrán. Cosas que no sabías. Curiosidades. Vamos a hablar un poco seguro sobre el Whipton y el drama. Diferencias. Un poco de todo la verdad. Se van a venir varios videos. Que yo sé que les van a gustar. Así que si a ustedes les gusta mucho. No olviden dejar su like y suscribirse. Si tienen algún conocido o conocida que les gusta el drama. Y quieren saber más datos sobre el drama. No olviden compartir el video. Para que les llegue a más gente. La verdad que les está yendo muy bien a los videos. Así que les quiero agradecer mucho mucho. La verdad porque les está yendo bastante bien. Y a mí me encanta hacerlos. La verdad. Así que bueno. No tengo más que decir. Espero que les haya gustado todo. Y sin más que decir. Nos vemos en la próxima. En más Nickplay. Chao. Adiós, vaquero.